Aplausos Aplausos Bueno hasta para todos Para todas las personas que lo están pasando mal en cara Así es La vida es injusta a veces Es injusta Si Pero lo que nosotros hacemos Nosotros somos injustos con todo estamos bien así que De alguna manera hay que pagar No se si es la justa o no Pero es que se huele Algunos días no la marihuana Ah Aplausos 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 Gracias.